1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Las somas de las 10 llegando pa' la casa Se entreve la noche entera pa' chocar con la TV Eso si es una amenaza Dale con candela que cuando llegue Pelé Nos vamos pa' la plaza Suágan las pelotas, Che, tu madre Eso es lo que quieren en el bar Que siga con la Judy, que no pare Eso es lo que quiere el mundo entero Vamos y se lo damos Empezamos la charla, los chales de Puyol La copa no puede tocarla si no cae el gol Vista la calma y guarda el control Se encana y se tarta en salir del sol Pero cuando sale sale jala nubes sintiendo la lentitud El arquero lo sabe, la despeja, todos suben Voy corriendo por la banda como si fuera Cafú Me deslizo, me paro y sigo el flujo Es un baile de galáctico, parece peli En el piso a los Genaro Gattuso Llena el aire y practico los Torovieri Digo uh, digo ah Todo queda en la cancha, es un juego Sigo pum, escucho pam La pelota no se mancha, dice Diego Sálele, uh la la, una pinta pa' acá Hay que salir a jugar, sombrerito pa' allá Sálele, uh la la, chilenita fatal El secreto y con la ayuda, una dupla mortal Oye, se pibe la crata, la jugata está pa' adelantar Mejor repicemos el bar Sálele, nos vamos de contra La pelota rodada, el juez tejada La bandera levantada, no dejen tan lenta Uh la la, siempre hasta el final Traje una garrafa y una vasija Sácate la gafa, compone arriba El doble del Rafa, se escuchan pipias Es una estafa, la afa y la piba Si se desgarra, se van de farra La historia se narra hasta con guitarra en la noticia Canillas en barra, la pelota agarran Se escucha la barra y la pizarra con tiza Sálele, uh la la, una pinta pa' acá Hay que salir a jugar, sombrerito pa' allá Sálele, uh la la, chilenita fatal El secreto y con la ayuda, una dupla mortal Sálele, uh la la, una pinta pa' acá Hay que salir a jugar, sombrerito pa' allá Sálele, uh la la, chilenita fatal El secreto y con la ayuda, una dupla mortal Sálele Sálele Métela Cábele Una dupla mortal Segundo y con la ayuda, una buena dupla 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 ¡Suscríbete al canal!